¿Va por La Pintana? Por La Pintana. ¿Apoyado por...? Como independiente. Como independiente. Empiezo el camino que han iniciado otros compañeros de panel, ilustres, de la recolección de firmas para poder presentar la candidatura alcalde por la comuna de La Pintana. Usted partió un poquito más tarde porque Puduje y Duque se lanzaron antes. ¿Por qué se demoró un poquito, abuelo? Porque estuvimos en conversaciones con diversas fuerzas políticas. Primero, dentro del territorio. Yo soy jefe de gabinete de la diputada Pamela Giles, que cubro el territorio del distrito 12, donde está la comuna de La Pintana. Entonces, tengo una relación muy estrecha con la comuna de La Pintana, con otras comunas, la Florida, Puente Alto, pero particularmente con La Pintana. En realidad es la comuna regalona nuestra. Entonces, esto surgió de conversaciones con dirigentes, con pobladores, con vecinos de La Pintana y luego de algunos partidos políticos. Finalmente, después de una serie de conversaciones, a mí me parece que lo más conveniente para La Pintana, y para mí obviamente, es inscribirme como independiente. Exactamente por las mismas razones que decía Iván Puduje. La independencia es de un valor infinito. Se probó en estas primarias que la gente que realmente es votada, querida por la ciudadanía, son básicamente independientes, no los partidos políticos. Se gastaron 31 mil millones de pesos en unas primarias francamente penosas. Y el resultado indica que los candidatos independientes son los que la gente prefiere. Me parece que es evidente por qué. Ni más corrupción, ni más casta política. Eso es lo que buscamos. Yo, en particular, en la comuna de La Pintana, quiero dar esa pelea y para eso le pido humildemente a los vecinos de La Pintana que consideren que eso es una buena posibilidad que firmen mi patrocinio en el CERVEL. ¿Cuántas firmas necesita, abuelo? Son casi 600. ¿Casi 600 firmas? Ah, pero en dos sin filtro, un uno la hace. Ojalá. Entonces, póngame, pues, al final, ¿cómo se hace para el patrocinio para incentivar a que más gente vote por el independiente? Ya, ¿qué cosa? ¿Cómo, cómo? ¿Esas conversaciones con La Pintana son así composta o como las de Sichel con los ñuñuinos? Porque no va a decir que es como una favorita y esas cosas, ¿no? No, no, no. No es la gran Sichel, digamos. No es la gran Sichel, en realidad yo cumplo un rol desde hace 7 años. Además, conozco La Pintana desde que se fundó el año 84. He tenido trabajo, actividad en la lucha por recuperar la democracia precisamente en la zona sur y en particular en La Pintana. Conozco una infinidad de vecinos que hoy día son señores muy grandes y que pueblan, que son habitantes de La Pintana, que buscan una candidatura independiente porque están hasta acá de la casta y de la corrupción. Sí, pero Gonzalo, yo aquí quiero hacer un punto al abuelo. Y efectivamente yo creo que hay un valor en que hayan independientes y que logren vencer dentro de este sistema y logren llegar a los cargos. Pero no nos olvidemos de que la experiencia que tuvimos y que Rodrigo Locas la puede comentar acá, de tener listas de independientes o muchos independientes o no ganan colegiados fue un desastre. O sea, la lista del pueblo que fue la manifestación máxima de a lo mejor el hartazgo... Pero no me meta el abuelo en la lista del pueblo. No, 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 no te comparo, para nada, no, 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 no. No, 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 no. Diputado, voy con usted, pero lo que pasa es que yo sé la que me quiere dibujar. Me está diciendo cuidado con los independientes, el cuco, porque me está combinando, ¿cierto? Los que están vestidos de dinosaurios versus profesionales de alto nivel. No, Gonzalo, lo que te quiero decir es lo siguiente, no menosprecemos la labor que tienen los partidos políticos también. Pero si los partidos políticos están mandando a cualquiera con Romero. Yo creo que es importante, no, 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 yo creo que es importante, es importante que en el sistema político llegue buena gente. Creo que Iván Poduje es un excelente profesional, el abuelo, yo lo conozco, también es un excelente profesional, pueden hacer un muy buen trabajo con la gente que lo apoye. Lo que quiero decir es que cuando se ataca a los partidos políticos como que no, no queremos nada con ellos, sino que queremos puro independiente, se produce también un desequilibrio. Tenemos que buscar un equilibrio perfecto donde existan buenos independientes que aporten. ¿Y no le parece a usted, diputado Romero, que los candidatos que eligen los partidos, en la cocinita, en la dibuja, no debes tener una obligación de presentarnos un proyecto? Es un buen punto. Porque lo que pasa es que en la que hacen los partidos políticos, se juntan, dicen, vamos con este, vamos con este otro, a ver la encuesta, este está más conocido, no. Pero al final a nosotros nos gustaría escuchar proyectos. Pero eso, eso, bueno, pero yo creo que es un buen punto. Perdón que me meta, pero si no puede ser parámetro, diría, todos hablan de independientes. No, 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 son todos independientes. Escuchar propuestas. No, señor, no, señor. Mire, de cara a la ciudadanía, lo que la ciudadanía necesita no son gente más linda, más flaca, más negra. No, propuestas, Logan, propuestas. Mire, hoy día la ciudadanía no tiene ni ciencia ni vinculación. Hoy día todos quieren ser independientes porque está de moda. Por eso lo hacen. Logan, si yo estoy sacando la figura. Porque no les gusta estar en partidos políticos, porque no les gusta estar detrás del Tribunal Supremo ni de la Comisión Política. Pero no solamente está aquí, no tenemos propuestas. Queremos propuestas. Por llanero solitario, compadre. Mira, el sistema político actual hoy día no le da vinculación a la ciudadanía. Hoy día el voto nulo no tiene ningún efecto. El voto nulo es para anularla, porque es por mala oferta política. No tenemos voto programático. Hoy día usted puede prometer algo y eso promesa usted no lo cumple y nadie lo hace responsable. Hoy día los independientes se presentan solo como el llanero solitario. ¿Y quién los apoya? ¿Cuál es su equipo de gestión? Entonces usted le dice, usted se va a meter a ser alcalde. ¿Sabe administrar una alcaldía? ¿Sabe cuáles son las direcciones? ¿Sabe cómo funcionan? ¿Sabe cómo funcionan los candidatos? Sí, pero, espera, espera, espera. Si no, mire. Logan, ha visto los candidatos que me han puesto. No, 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 no. Señor, escúchame. Rancagua, Algarrobo, Maipú, Vitacura. 346 comunas en este país. 52% de las 342. Investigadas por corrupción. Investigadas por corrupción. ¿Sabes cuál es la comuna que tiene más actos de corrupción en la región metropolitana? La Florida, señor. La Florida. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar todas esas cosas, nos preguntamos por qué. Nos preguntamos por qué 31.000 millones allá en la municipalidad de Maipú. ¿Por qué? Bueno, te paso el paso. Pero, es cierto, independiente, independiente, independiente. No es decir que los partidos son malos y los independientes. Tampoco se tienen que presentar diciendo, ya, no, es que somos independientes porque estoy concha de la carta. Ya, desenchúfame a Logan. No, no, pero a ver. No, una cosa, perdón, voy al tiro contigo. Una cosa es la chapa de independiente. Una cosa es colgarse la chapa de independiente y que está bien. Esa no va. Pero lo que queremos la ciudadanía, por lo menos en la que estoy yo y en la que estamos varios, queremos escuchar propuestas. Acá no estamos escuchando propuestas de nadie. Yo escucho propuestas de Duque, de Poduje y el resto, tío, no he escuchado nada. A ver, Iván. Mira, quisiera decirle a mi amigo Logan, al cual lo respeto mucho, que no exagere el punto. Hoy día tenemos 52% de los alcaldes corruptos. El delgarrobo se lo llevaron en un carro celular, creo, UDI. Tenemos alcaldes corruptos, PS, PPD. Del 52% de los actos de corrupción hay muchos que son alcaldes de partidos. ¿Esto quiere decir que todos los partidos sean corruptos? Por cierto que no. ¿Quiere decir que si uno va independiente, esto del llanero solitario y que no sé quién lo inventó, yo voy a trabajar con 1.302 funcionarios de planta que están en el municipio hace muchos años. ¿Acaso no merecen respeto de ellos? Manejo un presupuesto de 145 mil millones. Le puedo explicar a Logan las seis direcciones que hay, los departamentos, cuál va a ser nuestro CECPLAC, nuestro DIDECO, nuestro administrador municipal, todo si usted quiere discutir de eso. No llaneros solitarios. Pero otra cosa que lo que dice Gonzalo. Nosotros terminamos esta fase, entramos a la fase 2. Vamos a hacer propuestas para los 26 barrios porque eso es lo que esperan los vecinos. Y yo cuando traté de ser candidato de partido, lo único que discutían, cupo, a ver, bajemos Puduji, subamos este, subamos Puduji, bajemos esto, salvo y dije ya, chao, no tenía nada de ver con las prioridades ciudadanas, así que así como no hay que idealizar a los independientes, tampoco se victimicen los partidos políticos por el amor de Dios. A mí me parece, lo primero es que yo creo, Gonzalo, que tú podrías ser el presidente del partido sin filtro, porque la cantidad de candidatos que van saliendo del panel te van a poner como una fuerza política de primera relevancia. Vamos a cobrar derechos formativos. Pero mira, yo creo que efectivamente los independientes tienen un rol que jugar en la política, me parece absolutamente claro. A mí me parece que los sistemas clausurados a partidos tienen tendencia a inquilosarse, como lo vivimos durante los 20 años desde la salida de la dictadura, y los independientes tienen un rol que jugar. Pero yo no creo en la relación entre alcaldes o autoridades que son militantes de partido y aquellos que son independientes, que los separan de los corruptos y los no corruptos. Yo creo que tenemos, particularmente en el mundo descentralizado, un cuanto hay de ambas cosas. A mí me parece que efectivamente, si las problemáticas de gestión y de corrupción que estamos viviendo en el mundo descentralizado, en los municipios y en los gobiernos regionales, que es lo que vamos a elegir este año, las queremos abordar desde las soluciones de que son las autoridades unipersonales las que las van a resolver, no vamos a llegar ni a la vuelta de la esquina. Tenemos una crisis institucional que se arrastra hace muchos años en el mundo descentralizado, porque no hay suficiente control, porque no hay suficiente capacidad de implementar una gestión adecuada, y eso es lo que se está viviendo, y que en casos administrativos, en casos penales, surge y resurge. Entonces, a mí me parece que, a propósito del debate de reforma política, en mi opinión, la gran reforma política que se requiere en nuestro país hoy en día es un fortalecimiento del mundo descentralizado con un control mucho mayor. Yo creo que hay que ser bastante responsables, todas las personas que tenemos acceso a pantalla, difundir mensajes, yo creo que tenemos que ser bastante responsables en no venderle a la gente que los partidos políticos son necesariamente los cucos y los culpables de todos los males. Como bien decía Iván, no necesariamente los independientes van a ser buenos o malos, y tampoco los partidos políticos van a ser buenos o malos, alcaldes, congresistas. Hay de todo en todos lados. Lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de gestión, y es lo que no tenemos. Y acá me llama la atención un poco Gustavo Lorca. Te veo un poco fijado con el alcalde Carter. Parece que no a todo el mundo le gustó mucho que se candidatara a presidente, y que ha sido bien recibido. Tengo por ahí entendido que va marcando algo en las encuestas. Y no solamente eso, Carter está bien evaluado. Por algo, su candidato, Daniel Reyes, que fue como independiente en cupo UDI, ganó las primarias con un 68% con las propuestas, Gonzalo, de la gestión del mismo Carter. Este señor Carter estaba ayer, según las redes sociales y según los noticieros, en la lluvia, vestido a mayerillo, antes de que empezara la lluvia. Era de los alcaldes que por lo menos estaba con los pies en el barro. Distinto al señor Recoleta, yo no vi a ir así Hassler. No, eso no puede estar en la red. Está guardado. Pero tampoco vi a ir así Hassler, como tampoco no vi a un montón de personas del gobierno. Bueno, entonces, la verdad, yo creo que acá no hay que demonizar al tema de los partidos políticos. Natalia, tú perteneces a uno y yo te considero una gran política. Los partidos políticos son, entre comillas, un mal necesario. Y no podemos denominar... Sí, es que no podemos venderle a la gente de que ellos son todo el problema. Los necesitamos. Se necesita institucionalidad. Obviamente que los independientes, como Iván, van a hacer tremendas gestiones. Y los necesitamos. Y tienen que golpear la mesa. Porque también consta, y nos consta, todos nosotros que somos interesados en política, que lamentablemente las negociaciones entre los partidos no siempre se llevan bien. Ninguna le dan a la gente, dicen, este no es conocido, este es suche, este no sirve. Y tratan de instalar personas que no son las más idóneas para el cargo. Yo creo que por ahí va. Pero, Cris, hay partidos políticos que son verdaderas pymes. Agarran un municipio y meten a toda la parentela a trabajar. Y uno ve eso. Entonces son pymes y yo te diría que estas divisiones de partidos es porque se aburren de eso. Necesito pasar a este lado. Sí, no, abuelo, 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 abuelo. Sí, yo creo que la explicación que da Iván respecto de lo que le ocurrió a él, que es una experiencia individual, pero yo creo que todos sabemos que ocurre generalmente. Es que los partidos políticos en realidad toman decisiones, como por ejemplo, nominar un candidato alcalde y repartir cupos. No solo esto que planteaba Iván, que es que entonces mandemos a este para allá y el otro para acá los candidatos. Sino que además la instalación en el municipio es con cupos, con cargos preestablecidos. Absolutamente. Cuando hablamos de corrupción, en realidad, si revisamos la lista de los alcaldes que están siendo procesados, están siendo revisados, los independientes casi no existen. El problema radica fundamentalmente en los partidos políticos. Sí, abuelo, los partidos entran a los municipios y se les empiezan a chorear. Eso es así, abuelo. Son cajas pagadoras, lo mismo que el Estado. Sí, eso es. Yo creo que lo que hay que entender es que efectivamente la democracia es la democracia. Competiremos ahí y bamba en viña. Yo voy a ir a la pintana, así que los vecinos me apoyan y tengo la firma. Y luego competiremos con otros candidatos que son de partidos políticos y la gente decidirá. No se trata de que los candidatos independientes corran como jinetes solitarios. Fíjate que Iván tiene una cantidad de firmas de la ciudadanía. O sea, ¿cómo que está solo? Es evidente que los que vamos a intentar ese camino no estamos solos. Pero parece que la movida de los candidatos independientes se da más en la derecha. A ver, Iván, te quiero escuchar. Lo que yo quería decir es que este tema de las listas, es verdad. Ah, tú vas a, por ejemplo, en la Municipal de Viña hay una cosa que se llama el gabinete del alcalde. El gabinete del alcalde. El gabinete del alcalde. ¿Qué es el gabinete del alcalde? Es un conjunto de asesores del alcalde. Que ganan dos millones y medio, tres millones. Están bajando un día a la semana. No sé. El segundo piso de la moneda. Tienen todos su segundo piso. ¿Son medio ñoquis? Yo lo voy a eliminar. Punto, se acabó el gabinete del alcalde. Se acabó. Si yo llego con cinco personas, ¿quiere decir eso que no va a poseer nada? Si tengo 1.300 funcionarios. Porque si usted me dice que van a venir doctorados de Stanford y de Harvard a hacerse cargo a la cuestión, pero convengamos que los operadores que llegan, con suerte, digamos, suman las reglas. O sea, digámoslo como son. Entonces, lo que tiene bien jodido el municipio es que aparte de llenar de operadores, duplican funciones y atrasan los procesos. Nosotros necesitamos darle velocidad a la entregable del vecino. Y lo que estamos haciendo hoy día son propuestas que permitan llegar en tiempo y forma a las personas. Me dicen que Iván va a eliminar hasta los animadores de Viña. Eso no me corresponde. En vez de Iván, no. Hay un tema, Iván. Es un chiste. Perdona. Escucha. No, no. No, pero hay un tema. Hay un tema. Perdona. Es que, Iván, yo te cuento toda la razón porque eso es lo ideal es lo que tú dices. Pero yo te digo una cosa. Tú eres una persona muy inteligente que posiblemente va a necesitar tiempo para pensar lo que quiere para Viña. Vas a necesitar una persona que te maneje la agenda. No te van a gustar las comunicaciones como las hace el señor de planta. Y vas a decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría que se comunique mucho mejor, de mejor manera. Vas a necesitar una persona de tu confianza para que te vea esas cosas. No digas cosas que de repente te vas a encontrar. Porque, ¿sabes cuál es? Mira, yo te decía una cosa. Cuando llegamos, trabajé en Santiago con Felipe Alessandri y llegamos a la municipalidad, muchas veces dijimos, ¿cómo armamos este barco? Vamos a hacer esto, esto y lo otro. Y al final, el barco, tú te vas a dar cuenta que es tan complejo, es tan complejo con el tema de las licitaciones, de todo el andamiaje jurídico que tienes que sortear, que muchas veces que se mueva un poquito ya es un éxito. Ya que llegue la caja de alimentos a la persona ya es un éxito. Que puedas comprar un medicamento para la farmacia de la municipalidad, ya lo lograste. No puedes, si una persona tiene un problema en una casa, llegar y decirle, señora, no se preocupe, yo le arreglo el techo, mándeme unos maestros inmediatamente para acá. Porque eso no lo puede hacer. Tienes que licitar, tienes que licitar. Tengo cuadrilla en el municipio, tengo materiales en el municipio. Y los materiales, ¿cómo los compras? ¿Vas a ir al Home Center a comprarlo? No, tenemos un stock. Para eso no necesitas, para eso no necesitas contratar 20 asesores. Obviamente que no, hay gente que traer gente de las cúmulas de los pactos. Vas a encontrar algo, Iván, que va a tener que hacerlo. Y ya está bien, está bien, porque es tu impronta la que le quieres dar ese año para que las cosas avancen. Agustín, 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 agustín. Y lo que pasa es que en realidad, los que venimos del mundo del sector privado, sabemos que papito fisco no nos va a pasar plata todo el día y que la plata sobra. Entonces llegan gente del sector privado y es más eficiente. Y se necesita un flaco para esto, otro flaco para esto. No 14 ni 15. Pero 800 funcionarios en realidad. 800. Hay que ver que van creciendo. O sea, yo te digo una cosa. Agustín puede tener un punto y quizás no serán 5, serán 7. Pero el mensaje es el siguiente. Nosotros vamos a trabajar con los funcionarios y vamos a exigirle resultados a ellos. Y ellos lo han logrado en el pasado sin el maltrato que hoy día tiene el Frente Amplio, que denosta, manda a Siberia a los funcionarios que no son leales. Mira, los trata de una manera, pero yo te podría decir, acoso laboral, acoso sexual, denuncias. Es un desastre la relación que ha tenido no solo la candidata Ripamonte, sino que varios municipios del Frente Amplio. Nosotros tenemos que darle afecto y motivar a nuestros funcionarios. Son funcionarios que llevan 20 años trabajando por viñas. Y yo estoy seguro de que con un equipo pequeño voy a poder hacerlo poniéndome encima de todo. Pero gentile, voy con las placas de UG, te estaba escuchando. Dos cosas. Quiero desmitificar el tema de independiente versus militante. Yo creo que uno paga costos cuando milita porque se adscribe una organización humana que tiene una mirada ideológica. Y navegar entre esos muchos a veces tiene dilemas. Pero piensen en un independiente que no conoce a nadie, que no es un Iván Poduje, que no es un abuelo. Desde dónde habla. Y por eso muchas veces los partidos políticos acogen a personas que se sienten cercanas porque tú sabes o entiendes dónde está su grupo de referencia. Entonces creo que está bien no hacer esa dicotomía entre buenos y malos. Y creo también que en el ámbito municipal, que es donde las personas sienten que de verdad les cambia la vida una buena o una mala gestión, más allá de las ideas en el ámbito de gestión, que me parecen súper notables, creo que uno de los esfuerzos que hay que hacer es por, tal como decía Carlos, por generar instancias de control y una reforma importante a los municipios. Porque ¿saben qué? Aquí la pillería, la mala clase, la tontera, está democráticamente repartida. No está mayoritariamente en un lugar o en otro. Entonces tenemos que poner incentivos para que esas personas que tienen malas prácticas no lleguen a los espacios de poder. Y si llegaran a llegar, sí, sí, bien digo, que... Suena bonito, pero es... Pero si... Perdón, por eso termino. Pero si llegaran a esos espacios que existan, los contrapesos y las cortapisas, Natalia, pero ese discurso a mí me encanta escuchártelo, de verdad. El contrapeso, el cortapisa, que si llegasen a llegar a estas personas malas, que van a ver las platas y las van a desviar... Eso está así porque está pensado así. No. Pero ¿cómo no? Ayer vimos una fundación para montar una base espacial. No, pero... Es cosa que los disputados, acá tenemos uno presente, presente en un proyecto de ley, donde a los funcionarios públicos que estén acusados de corrupción y condenados por corrupción, tengan mínimo cinco años de cárcel efectivo. Pero si escúchame, si no solamente los funcionarios, el sistema viene... A ver, yo estoy contigo, pero mira, hoy día si te voy a dar... Pero en fácil, loca, en fácil. En fácil. Partidos políticos, los partidos políticos, para que toda la gente que nos está mirando, ley 18.603, artículo 2, sale todo lo que tiene que hacer el partido político. ¿Quién tiene que revisar los partidos políticos? Cuánto a democracia, estatutos, y que hagan bien la pega, el CERVEL. ¿Saben cuántas personas hay en la subdivisión? Cuatro. Cuatro. No hay más plata, listo. Nadie revisa. Ahora, espera, déjeme terminar. Ahora vamos al punto de por qué se provoca, porque no solamente la gente, sino que la estructura. ¿Sabía usted que hoy día el gobierno regional, el gobierno regional de la región metropolitana, ha gastado 44 mil millones de pesos, 63 hasta la fecha, entregándole a organizaciones funcionales de la ley 20.500? Y que yo no puedo buscar en qué lo han gastado, porque dice la organización, y yo le coloco, no me creen, gobiernosantiago.cl, al final provee hoy. A propósito de eso. Y busque, espera, y dice, usted trata de buscar la factura y no está. A propósito de eso. Y usted va al registro y tampoco está. Y te dicen, menos de 250 millones no pasa por control de la Contraloría y tampoco del Consejo de la Transparencia. Ahí se están robando. A propósito de eso, Eugenio, yo mandé recién algo al chat sobre el caso ProCultura. Ah, ¿ya va con eso? Ya, ya va con eso. Póngame, por favor, las otras placas que querés. Está, esto, uy, ¿cómo está la cosa en los partidos? Grato Ambiente Laboral. Se podría ganar el 40% de gobernadores en primera vuelta. El informe de Uvilla, que es de reino, ¿no? Con el que Chile, vamos, presiona a republicanos. Respondieron, republicano. A ver. Ahí está. A algunos les complica medirse con nosotros, ¿eh, pa? Republicanos refuta informe de Chile, vamos, sobre las elecciones de gobernadores. ¿Y tiene otra más o no? A ver, una más. A ver. Y en el socialismo, ¡no! Osito, agarro vuelo Preus. Nicolás Preus, consejero nacional de C. El partido debe evaluar un acuerdo electoral hacia el centro. ¿Con demócrata? No te la creo. Preus con el emparte, amarillo, y ojalá con el PPD. Sí.